Tenemos delante nuestro, publicado el 22 de mayo del año 2014, un texto que pretende de alguna manera explicarnos a los seguidores, a los internautas, por qué Gloria Álvarez la conocerán como... Gloria Álvarez que la recordarán de presentaciones como me destrozó a Agustín Laje en un debate sobre el aborto. ¿Se acuerdan de Gloria Álvarez? Bueno, Gloria Álvarez pretende en este texto explicarnos por qué es atea. Ok. Vamos a leerlo, ¿les parece? ¿Lo leemos? Rápidamente lo leemos. ¿Cómo, dónde, cuándo y por qué me volví atea de todas las 5.000 religiones que han existido y de los dioses que se han inventado? Ok, ya arrancamos ahí, ¿no? Bueno, joya. Che, alguien le mande un mensajito a Gloria Álvarez, nunca me acepta el debate. Gloria, aceptame el debate. Con tanta curiosidad y desinformación sobre por qué soy como soy y por qué creo en lo que creo, se me hace útil redactar esta nota que me servirá para poder compartir cada vez que alguien auténticamente quiera entender mis motivos para creer en lo que creo. Hay aves, peces, insectos, mamíferos, hubo dinosaurios y también hay microorganismos. Nada en nuestro ADN humano indica que nosotros no provengamos del mismo origen que el resto de los animales. Nuestro ADN se diferencia del ADN de una mariposa, de un mono o de un pez en algunos segmentos de la cadena genética, pero molecularmente estamos conformados bajo el mismo diseño base. Qué loco que llames diseño a esto, ¿no? Esta es la mejor manera de pegarse un tiro en el pie. ¿De verdad, Gloria, vas a llamar diseño a esto? ¿De dónde viene ese diseño? Nadie lo sabe. Pero que nadie lo sepa no quiere decir que cualquier explicación sea la correcta. Pero si vos hallás diseño, Gloria, esto es simplemente porque vos lo mencionás, Gloria. Yo ni siquiera te traigo a colación el argumento del diseño inteligente. Ni siquiera lo expongo. Pero al vos dejármela ahí, como en la final de la Champions, sin arquero, la pelota ahí, lista para ser pateada, yo tengo que shootar, Gloria. ¿Por qué identificás, señalás diseño y rechazás la idea de diseñador? ¿Hay acaso, existe la posibilidad de un diseño sin diseñador, Gloria? ¿Te pregunto? No lo sé. Capaz que soy demasiado ignorante. El rayo catolizador, de alguna manera, me quemó las neuronas y no puedo verlo evidente. ¿Pero existe forma de justificar un diseño sin diseñador? Son preguntas que espero que esta atea me la resuelva. Punto que será de vital importancia para el desarrollo de nuestro argumento. Muchos dicen, pero tampoco podés comprobar que Dios no exista. Sí, es verdad. ¿Y entonces por qué sos atea, Gloria? ¿Por qué afirmás Dios no existe? Porque ser ateo es justamente eso, afirmar que Dios no existe. ¿Por qué afirmás Dios no existe si no podés comprobar que Dios no exista? No lo entiendo. ¿Te soy honesto? No lo entiendo. Que yo no pueda comprobar que no hay un espagueti verde flotando. ¿De verdad me vas a traer el argumento del espagueti volador? ¿Es de verdad? ¿Es de verdad esto? Que yo no pueda comprobar que no hay un monstruo de espagueti verde flotando en una galaxia cercana. No quiere decir que dicho monstruo ande ahí flotando. Sobre todo usando toda la evidencia que me apunta a que no existe tal monstruo. Bueno, en toda... A ver, Gloria. No proyectes tus incapacidades en el resto. Que vos no puedas demostrar que un monstruo de espagueti no está orbitando alrededor del planeta Tierra. No quiere decir que nadie pueda hacerlo. ¿Se entiende? No proyectes tus limitaciones, Gloria. Te lo suplico. Por otro lado, por otro lado, de alguna manera, eso te convierte en agnóstica, Gloria. No es ser atea. Ateo es aquel que niega. El agnóstico es el que dice no lo puedo negar ni lo puedo comprobar. Hay un problema de definición ahí. Hay un problema conceptual, Gloria. Te doy la noticia. La novedad. No sos atea, sos agnóstica, Gloria. El chance es de 5000 a 1 que la tuya sea la verdadera creencia. Creer que algo existe no es evidencia de que algo no existe. Bueno, pero ahí hay un problema de probabilidad, no de posibilidad, Gloria. Que el chance de la existencia de Dios o que particularmente nuestra religión sea de 5000 a 1 es una probabilidad baja. Pero no es una imposibilidad. Son dos cosas distintas. Por un lado está la probabilidad, por otro lado está la posibilidad. Yo puedo creer con todas mis fuerzas y contra todo mi raciocinio que Santa Claus es real. Que aún así mi fe en él no va a hacer que todos los niños del mundo reciban un regalo caído de un trineo la noche del próximo 24 de diciembre. Yo puedo creer con todas mis fuerzas que los unicornios, la sirena, los duendes, los elfos y mi dios de los 5000 disponibles existen. Que aún así no es evidencia de que exista. No, claro. Claro. De la misma manera, podríamos decir que vos podés con todas tus fuerzas creer que un chico se puede hacer chica. Eso no lo vuelve chica. ¿Se entiende? Estoy de acuerdo. Pero hay que aplicar ese raciocinio a otros estratos de la vida. Y parece que tu forma de ver el mundo no es coherente con algunas otras cosas. Por dar un ejemplo, con el movimiento LGBT. ¿No es cierto? Un libro escrito por hombres afirmando sin evidencia que existe un dios, aún así no es evidencia de que exista. Eso estoy de acuerdo. La diferencia de años entre el libro más viejo y el más nuevo de los 73 que se incluyen en la Biblia... Muy bueno. Titular. Gloria Álvarez está a favor del canon católico. Incluyen en la Biblia es de 1300 años. Esos 72 libros fueron escogidos a dedazo en varios concilios como el de Hipona realizados... Bueno, pero pará, 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 pará. Esos 72 libros fueron escogidos a dedazo en varios concilios como el de Hipona realizados por los romanos 300 años después de la muerte de Cristo. La Biliba, que vos conocés, hoy fue ratificada en 1546 años después del nacimiento de Cristo en el concilio de Trento por otro dedazo. Bueno, acá nos está hablando una persona que dice haber estudiado historia, ¿no? ¿Quién habiendo estudiado historia dice que fue a dedazo que... Mmm... ¿Sabés qué? Me cae bien este, este no, este sí, este no, este sí, este no, este sí, este no... Listo, tenemos canon, tenemos biblia, pa, los procesos históricos son un poco más complejos, ¿eh? Esta fue una recopilación arbitraria de libros que en su momento fueron libros escritos por separado y en idiomas diferentes, arameo, hebreo y griego. Che, pará, 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 fuera de broma, fuera de broma. ¿Qué libro de la Biblia fue escrito en arameo? ¿Qué libro de la Biblia fue escrito en arameo? 73 autores que no conocieron... Bueno, pará, pará, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Son 72 o 73 autores? Son 72 o 73 libros. ¿Por qué? Porque no puede haber más autores que libros. Si son 72 libros, no pueden haber 73 autores. A menos que hayan hecho un... Una coautoría, ¿no? Libro de Eclesiastes. Coautores. Salomón y no sé. Y el gordito de Rincón Apologético. Claro, Luca, son fragmentos, pero ¿libro escrito en arameo? Vamos a ver, pará, pero yo hago la pregunta abierta, chicos. Por favor, déjenme, déjenme preguntar. ¿Por qué? Hago una pregunta abierta porque estamos hablando de alguien que estudió historia. Recuerden, ella dijo, no, pero pará, cuando fui a estudiar historia, religión, teología, filosofía, llegué a esta conclusión. Bien, a ver, yo soy un gordito youtuber que únicamente está sentado acá tomándose un jugo que le preparó la esposa y que obviamente reconozco el rayo catolizador hizo que mi manera de pensar cambie porque me lavaron la cabeza básicamente desde el Vaticano. Entonces pregunto, digo, ¿qué libro de la Biblia fue escrito en arameo? No lo sé. Capaz que ella tiene alguna versión de la Biblia que nosotros desconocemos. Puede ser. Por otro lado, ¿cuántos autores? 73 autores. Ok, bien. Hay un problema acá. Hay un problema, evidentemente. Que no se conocieron entre sí, que no hablaban el mismo idioma y que vivieron entre 1300 años de diferencia. Casi tres veces la diferencia que hay entre vos y escritores que hace 500 años como Maquiavelo, leyendas y fábulas diferentes que sus autores... Es como que están medio mal redactados. Yo pensé que era yo el que estaba leyendo mal, pero están mal redactados. Leyendas y fábulas diferentes que sus autores originales jamás imaginaron que tiempo después iban a ser incluidas en un solo compendio religioso que tantos ahora llaman la verdad absoluta sin jamás leerlo. La que me parece que nunca lo ha leído sos vos, Gloria. Pero está bien, reconozco dos cosas. Número uno, hay algunos religiosos que no leen la Biblia y se consideran cristianos. Error, nota mental, tenés que leer la Biblia. Número dos, los autores de los libros que luego fueron incluidos en el canon bíblico no creían en el momento en que estaban redactando sus documentos de que iban a, en algún momento, ser parte de la Biblia. Te doy la diestra en eso. Algunos por enaltecer a la mujer como sacerdotisa, otros por asegurar que Jesucristo fue mortal. No, pará, me salteó una parte, ahí está. Otro montón de libros fueron deliberadamente excluidos de este compendio. Ok, adedocracia. Algunos por enaltecer a la mujer como sacerdotisa. ¿A qué libro está haciendo referencia? Otros por asegurar que Jesucristo fue mortal. ¿Alguien le puede explicar a Gloria, la estudiante de filosofía y teología, que en los libros canónicos también se dice que Jesús era mortal? Porque la persona Jesucristo tiene dos naturalezas. Y la persona Jesucristo muere en la cruz del Calvario. ¿Alguien que le diga a esta chica que leyó más la Biblia que nosotros, supuestamente? ¿Alguien que se le informe? Si esos romanos hubieran escogido otros libros que deliberadamente desecharon y hasta prohibieron la Biblia, sería otra. Decir que la Biblia es la prueba de que Dios existe es como decir que la prueba de que Superman existe es un cómic. Estos argumentos son aquellos que vos decís, aguanta. Número uno, no conozco un cristiano que diga que Dios existe porque la Biblia lo dice. Tengo que ser honesto. Capaz, capaz, capaz que hay alguno que lo diga, debería saber por qué es que lo dice. Pero yo no he conocido un cristiano que argumente, Dios existe porque la Biblia sí lo dice. No conozco. De plano me parecería un pésimo argumento. Pero bueno, porque sería circular, ¿se entiende? Pero por otro lado, decir que la prueba de la existencia de Dios y la Biblia es una especie de analogía, o se podría presentar como una especie de analogía entre Superman y el cómic, es bastante chistoso, tengo que ser honesto, ¿no? ¿Por qué? Bueno, te doy una razón sencilla. ¿Te parece que te doy una razón sencilla? Persona que ha estudiado la historia de la religión cristiana. Porque yo, a ver, yo me estoy dirigiendo a una persona que supuestamente ha estudiado la historia de la religión cristiana. Entonces, entiendo de que hay cosas básicas que esta persona debe saberlas, conocerlas. Bueno, número uno, cuando vos leés el cómic de Superman, te aparece un autor creado por... Y eso quiere decir que el personaje es ficción. Cuando vos te vas a los documentos del Nuevo Testamento, te das cuenta que la intención del autor es de escribir, es relatar una historia que ha ocurrido en el pasado. Y que no solamente la sostienen aquellos que profesan la misma fe, sino también personas que no profesaban la fe cristiana, tal y como lo son Flavio Josefo, como lo es Tácito, historiador romano no cristiano, y que justifica en su historia, en su obra anales, él, según DEA podríamos decir, apoya todo lo dicho por los evangelios. Entonces, ¿cómo puede ser de que un historiador como Tácito, cercano al tiempo del Nuevo Testamento, considere que lo que dice el Nuevo Testamento realmente coincide con los hechos históricos sucedidos en el tiempo de Poncio Pilato? ¿Me lo podés explicar? Pero claro, estoy hablando con una persona que seguramente estudió más historia cristiana que cualquiera de nosotros, que somos meros youtuberos, nada más. Pero, ¿comparar la Biblia con el cómic de Superman? ¿Están conscientes que la única razón por la cual 95 de cada 5 altemaltecos son cristianos y no musulmanes o budistas es porque Constantino oficializó el cristianismo 300 años después de la muerte de Cristo en todo su imperio romano por pura conveniencia política del momento? Ok, supongamos que esto fuera así. ¿Por qué le convendría a Constantino, políticamente hablando, oficializar el cristianismo 300 años después de la muerte de Cristo? Si no es porque para ese momento en la historia el imperio romano estaba plagado de cristianos. No tiene ningún tipo de sentido este planteo, ¿se entiende? No tiene ningún tipo de sentido porque lo que te dice es, bueno, hoy por hoy la mayor parte de Occidente es cristiano solamente porque Constantino no, pero lo que movió a Constantino a adoptar una postura favorable al cristianismo, entre otras cosas, fue la gran cantidad de cristianos que había para ese entonces. No es que de repente Constantino dijo, me invento una religión y a partir de mañana todos tienen que cambiar todas sus creencias. En absoluto, para nada, Constantino se encontró cuando llega al poder ya con una gran, amplia mayoría de las personas que conformaban a Roma de cristianos. La amplia mayoría eran cristianos. Entonces, este planteo no tiene ningún tipo de sentido. Y que siglos después España por pura conveniencia política también adoptó el catolicismo. Siglos después, siglos después, siglos después, se dice, hay algo que se llama fuentes históricas. Y se cuenta, cuentan las fuentes históricas, que el apóstol Pablo, el apóstol Pablo, hablamos de mediados de siglo, a mediados de siglo primero, evangelizó la zona de España, llegó hasta España con su predicación. Luego que en el año 62 haya sido, lo hayan soltado de la prisión en la que se encontraba en Roma, dice que con la predicación el apóstol Pablo llegó a la costa de España. Eso lo dicen, lo dice algo que se llama fuentes históricas, ¿no? Sobre todo, que le presten atención a la ciencia antes de descartarla a ciegas en sus vidas. Perdón, Gloria, ¿quién te dijo que el cristianismo como tal requiere descartar la ciencia? No es que el día de tu bautismo el sacerdote te pregunta, ¿crees que Jesucristo resucitó de los muertos? ¿Crees que Dios es el creador del universo? ¿Estás completamente convencido de que la ciencia no sirve para nada y la vas a desechar de tu vida ahora en adelante? Sí, padre, acepto. Bueno, ahora sí. Entonces, sabiendo todas estas cosas, te bautizo en el nombre del padre y del hijo. Las cosas no funcionan de esa manera, Gloria. Nadie te exige abandonar la creencia, la ciencia, para ser cristiano. Comprendan todas las respuestas que la ciencia ya ha encontrado. Atrévanse a descubrir su propio ADN, abran conciencia de que este mundo esté hecho de ustedes y ustedes están hechos del mundo. ¿Y cuál es el problema del ADN, Gloria? Porque personas como Francis Collins... No sé si te suena, Gloria. Alguien que ha descifrado el mapa genético... Es cristiano, Gloria. Es cristiano. ¿Está bien? Alguien que ha descifrado el mapa genético... Vos que presentás el ADN como un problema para la creencia religiosa... Alguien que ha descifrado el mapa genético, que ha marcado un antes y un después en la genética... Es cristiano. Que alguien le mande un WhatsApp a Gloria. Fíjense acá, ¿no? El problema mesiánico que Gloria tiene con la ciencia, ¿no? Hoy por hoy la ciencia nos llama a tomar conciencia. La ciencia se para y dice, arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. Y aparece un científico, ¿no? Con una bata así. ¿Por qué personalizas la ciencia, Gloria? ¿Por qué tenés este problema? Gloria, como muchos otros ateos, no digo todo, pero Gloria, como muchos otros ateos, necesita un salvador. ¿Se entiende? Necesita un mesías. Necesita ese faro que nos marca el camino en medio de la oscuridad. Y que gracias a Dios, nosotros los cristianos lo tenemos por gracia y misericordia de Dios, llamado Jesús de Nazaret. Ahora, Gloria, como rechaza a Dios, como rechaza a Jesús, necesita que algo ocupe ese lugar. ¿Y a quién se lo da? A la ciencia. Y la ciencia de repente se vuelve el ser omnisciente, omnipotente, omnivenevolente, guía de todo pecador perdido, de inútil perdido, de ignorante perdido, etcétera, etcétera. ¿Se entiende el mesianismo que promueve acá, Gloria? Gloria, nadie se ha muerto y regresado como para proveernos de evidencia de lo que pasa cuando morimos. Te doy una noticia. Hace 2000 años, un judío, década del 30, tiempo de Poncio Pilato, bajo el gobierno de Tiberio, moría y al tercer día volvía a la vida. ¿Cómo sabes que nadie lo ha hecho, Gloria? Gloria, capaz que crees esto porque nunca me aceptaste el debate, Gloria. Como no me aceptaste el debate respecto a la resurrección de Jesús, estás convencida de que nadie ha muerto y regresado para contarnos qué es lo que hay del otro lado. Te doy una noticia, Gloria. Si me das solo 30 minutos para charlar con vos, te muestro con fuentes históricas, mediante la historiografía moderna, que la hipótesis de la resurrección de Jesús es la mejor hipótesis para explicar el surgimiento de la fe cristiana. Y por lo tanto, creer de que sí, hubo un tipo que murió y resucitó. Y este nos ha traído el conocimiento necesario como para nosotros poder caminar en pos de Dios. Dios se ha revelado en él y por él. ¿Y en qué momento nos da las razones de por qué se volvió atea? Capaz que es en otra edición, en otro capítulo. Continuará, dice abajo, ¿no? Continuará. ¿En qué momento me explica cómo es que se volvió atea? ¿Cuáles son las razones que la hacen atea? ¿En qué momento me lo explica? Pero, Gloria, ¿en qué momento te volviste atea? ¿Cuál es la razón por la que te volvés atea? No entiendo la razón. Presentame un argumento. Uno, te pido. No te estoy pidiendo de que destruyas las cinco vías de Santo Tomás de Aquino. Te estoy diciendo presentame un argumento, una razón. Me gustaría saber cómo pensás, por qué pensás en lo que pensás. Tengo que ser honesto. No hallé el argumento. No hallé el argumento. ¡Gracias! Gracias por ver el video